El martes 30 de mayo en el hall central de nuestra universidad se realizó la entrega de sillas de ruedas a cargo de la Fundación Cilsa de la Plata. Esta actividad contó con la presencia del rector Ernesto Villanueva, como así también de autoridades locales y fue organizada por la unidad de asuntos estudiantiles del Centro de Política Educativa. Contento es más que nada porque de generar una acción que tenga que ver con instituciones presentes, el trabajo en red que tiene la organización, de estar haciéndola en un espacio como la universidad, que ya venimos trabajando conjuntamente y nos parecía interesante, por qué no, pensar en una entrega de sillas de ruedas. La Escuela 503 es un espacio que con la organización venimos trabajando conjuntamente hace bastante tiempo, en el que varios chicos de la institución hoy están recibiendo su elemento necesario, desde una silla de ruedas a un andador. La institución también como el Club de Leones de Florencio Varela. Y eso es lo que hace, lo que tenga que ver con la acción de la organización. Ese trabajo conjunto con otros espacios, con otras instituciones, hacen posible que hoy nosotros también estemos en Florencio Varela. El aporte de cada persona, de cada socio que tiene la organización, hace posible que hoy estemos haciendo entrega de 19 elementos ortopédicos a 19 personas de Florencio Varela. Así que la verdad que contenta. La verdad que nos llena de felicidad el aporte que hace Cilsa. No es la primera vez, ya hizo otras entregas en nuestro distrito. La verdad que bueno, nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Social siempre vemos con buen augurio esta ayuda que nos están dando, ya que siempre, como decimos nosotros, la discapacidad es un tren en el que lo vamos corriendo siempre de atrás. O sea, siempre estamos lejos de poder cumplir con todo lo que se necesita, pero trabajamos duro siempre junto con las instituciones del tercer sector y con organizaciones gubernamentales. Yo creo que las cosas se construyen entre todos. Solos no podemos, como ya te comenté recién, la tarea es mucha, es ardua. Y la verdad que la única manera de salir adelante es articulando entre todos, articulando políticas de inclusión y políticas que lleguen a toda la gente. Es bueno, vamos a ver con esto.